8 y 59 minutos, seguimos en Desayunos Informales y vamos a cambiar de tema. Otro punto de conversación. Sí, vamos a hablar de salud y de mujeres, porque el pasado 26 de marzo se conmemoró a nivel mundial el Día de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que en Uruguay es el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres y el quinto a nivel de mortalidad. Alrededor de 100 mujeres mueren al año en nuestro país, pese a que se trata de una enfermedad que es 100% curable en esos casos donde se detecta a tiempo. Así que para conocer más sobre las medidas de prevención, recibimos ahora en estudio a Luciana Bertolino, que es ginecóloga y presidenta de la Sociedad de Patología de Tracto Genital Inferior, colposcopía y citología del Uruguay. Bienvenida y buenos días. Hola, buen día, muchas gracias. Tal vez para entrar bien en tema, definamos primero qué es el cáncer de cuello de útero y cómo podemos contraer esta enfermedad de las mujeres. El cáncer de cuello de útero, bueno, es un cáncer que ocurre en el sector distal del útero, que es el cuello del útero, y el factor principal es el virus del HPV. Es prácticamente el único que lo ocasiona, si bien hay otros elementos que pueden facilitar que las pacientes que tienen HPV presenten este cáncer. El virus del HPV es un virus extremadamente frecuente que la gran mayoría de las mujeres y también los hombres la vamos a tener en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Y hay muy poquitas pacientes que presentan lesiones por este virus y, bueno, menos pacientes presentan el cáncer en el cuello de útero. O sea, una mujer puede tener HPV, que es bastante frecuente, en la medida que se monitoree, lo va a tener controlado, digamos, de alguna manera, y si el HPV puede evolucionar a generar un cáncer. Bien, la gran mayoría de las mujeres sí vamos a tener HPV y la gran mayoría de nosotros eliminamos el virus espontáneamente o no tenemos lesiones por el HPV. Por eso nosotros podemos tener HPV y el Papa Nicolau, que es el estudio que habitualmente todos conocemos que detecta lesiones, puede dar normal. Y ahí radica la importancia de los controles por esta enfermedad. En realidad, no sé si tanto nos interesa quién tiene HPV, sino nos interesan las pacientes que tienen las lesiones por HPV y no cualquier lesión, sino las lesiones que pueden evolucionar a un cáncer, que son las lesiones de alto grado por HPV, que son aquellas que nosotros debemos tratar para ahí sí evitar que tengamos cáncer de cuello de útero. Claro, identificar esas lesiones a tiempo es lo que permite caer en la enfermedad. Claro, el objetivo nuestro es detectar las pacientes que tienen más riesgo de tener estas lesiones y cuando las pacientes tienen esas lesiones, tratarlas y de esa forma no existiría el cáncer de cuello de útero. La vacuna contra HPV, que fue un tema del cual se ha hablado mucho en los últimos años, sobre todo los rangos etarios y dársela a niñas y a niños, ahora se recomienda entre los 10, a partir de los 11 y los 26 años. Claro. ¿Por qué hasta los 26 años y no después? Bien, la vacuna del HPV es la prevención primaria de esta enfermedad que es el mejor método de prevención porque no evita lesiones, evita la infección por HPV y secundariamente lesiones. Desde que empezó a estudiarse y a comercializarse, se han visto cada vez más beneficios a más edad. El mejor momento para vacunarse, tanto niños como niños, es previo a los 15 años, idealmente a los 11 años, que es el momento en que la respuesta inmunitaria es mayor y no hemos tenido contacto con este virus generalmente. Pero qué se ha visto en el correr de los años es que quienes no se vacunaron en ese momento han demostrado beneficio hasta los 26 años. Incluso si han tenido lesiones o infecciones por HPV previa, se ha visto claro beneficio. ¿Qué pasa a partir de los 26 años? También hay beneficio. Hasta los 45 años actualmente se ha visto que hay beneficio, pero en realidad es menor que las menores de 26 años, incluso de las de 15. Entonces, no hay que vacunarse. Si yo tengo más de 26 años, en realidad sí me puedo vacunar. El tema es que el Ministerio de Salud Pública lo cubre hasta los 26 años, donde se ha demostrado que es costo efectiva. Y más allá de esa edad, si bien hay beneficio, no se ha demostrado que sea costo efectiva. Entonces, quien se pueda vacunar, yo creo que está bueno que se vacune. Es importante destacar este dato. La vacuna es gratis para las mujeres y hombres que comprendan la edad de los 11 a 26 años. Ah, 26 años, incluso en el transcurso de los 26 años también se pueden vacunar en cualquier centro de vacunación. Con el simple hecho de llevar la cédula. Antes necesitábamos una orden, ahora no vamos a cualquier centro de vacunación, independientemente de donde seamos socios, sea nuestro prestador de salud, y en cualquier centro de vacunación se vacuna. Y creo que es fundamental saber que la vacuna es segura, es efectiva, y es la mejor herramienta que nosotros tenemos para prevenir esta enfermedad. Ahora, ¿qué quiere decir que es costo efectiva? Me perdí, porque para la persona, para cada individuo, es costo efectivo, digamos. Lo que no es para la política de salud pública general, que deja de ser... Y por eso no se vacuna, no vacuna el Estado a los mayores de 26 años. Eso es como una pregunta, yo no tengo nada que ver con las decisiones políticas, pero eso no solo ocurre en nuestro país, sino que ocurre a nivel mundial. Se ha visto que la vacuna, en realidad, previene altamente hasta los 26 años, de acuerdo a los estudios que han sido, y ahí nosotros decimos que es costo efectiva, que es como con distintas enfermedades o cosas que nosotros tenemos prevención, y en realidad el costo que asume cada gobierno, calculo que es, es efectivo para esto. El tema es que el beneficio que dan, más allá de los 26 años, no es nulo, pero en realidad es mucho menor que vacunar a toda la población, porque las pacientes seguramente ya adquirieron el virus, ya la respuesta inmunitaria es menor, entonces ahí es menos costo y efectiva también, es menos efectiva, así capaz que radica más la importancia, no solo de la vacunación, sino de la importancia de que las mujeres nos vayamos a controlar en forma adecuada y oportuna, y hagamos más esa inversión en lo que es la prevención secundaria en ese caso. ¿Y qué está pasando con los varones? Me pregunto a nivel de consultorios pediátricos, porque en general se habla de la mujer, porque es la que puede controlar el cáncer, pero el varón puede tener el HPV, de hecho lo tiene, lo transmite y no tiene ninguna consecuencia, ¿se está haciendo énfasis en la...? En realidad sí tiene consecuencias, lo que pasa es que es menos sabido. El beneficio en el varón es doble, es obviamente para disminuir la circulación también con las mujeres, pero también es un beneficio personal, porque el HPV, si bien las lesiones más importantes y lo que más frecuente causa son lesiones a nivel del cuello del útero, también genera lesiones en el aparato genital femenino, fuera del cuello del útero, vagina, vulva, y en el masculino también a nivel del pene, pero también genera lesiones a nivel de periano, incluso lesiones de ano, premalignas y malignas, incluso a nivel de la faringe y de la boca. Pero igualmente la vacuna no previene esas lesiones, las verrugas y tal. Sí, las verrugas las previene. La vacuna que nosotros tenemos acá en el Uruguay es la tetravalente, cubre contra cuatro tipos, los principales que generan cáncer de cuello del útero, que son el 16 y el 18, pero también previene contra dos de bajo grado, que no dan el cáncer, pero sí causan las verrugas, que es el 6 y el 11. Y los varones también pueden tener verrugas. Entonces creo que hay que estimular a los varones para que se vacunen, no porque van a disminuir el contagio a las mujeres, sino porque también ellos se ven beneficiados. Creo que, y ahí radica lo de a nivel poblacional, es un beneficio para toda la población. El tema es que las otras enfermedades que causa son menos frecuentes, capaz, y no tan conocidas, pero existen. Me quedó la duda, por una respuesta que dabas anteriormente, de si el trabajo debía estar puesto en la detección de las personas que tuvieran el virus o en la detección de las mujeres que tuvieran ya lesiones, a raíz del virus, por supuesto. En realidad, la detección tiene que estar, apunta a toda la población, volviendo al cáncer de cuello del útero o la prevención de lesiones, en realidad, tiene que estar, apunta a toda la población femenina, que está sintomática, y eso es lo que busca. Buscamos pacientes que no tienen síntomas, porque habitualmente las lesiones no dan síntomas, habitualmente, por no decir nunca. Entonces, la única forma de detectarlas es controlándonos con el ginecólogo y haciéndonos, en este caso, el Papa Nicolau, o actualmente que estamos, el Programa Nacional de Contra el Cáncer, por Anacam, está actualizando las guías y se va a incorporar seguramente en ellas el test de HPV, que ahí detectamos incluso un paso antes y no... Porque no siempre surge en el Papa Nicolau si tienen HPV. Claro, porque el Papa Nicolau es un estudio que se hace frecuente, es un estudio que ha sido muy exitoso para disminuir el cáncer de cuello del útero a nivel mundial, si se aplica a toda la población, pero tiene baja sensibilidad o moderada sensibilidad. Hay pacientes que tienen lesiones que pueden pasar desapercibidos, y ahí es la importancia de hacerlo reiteradamente. Pero el test de HPV detecta el virus y tiene una sensibilidad mucho mayor. Entonces, ahí tenemos las pacientes que tienen más riesgo detectadas. Y en el caso de los hombres, ¿cómo se detecta el virus? No, en el caso de los hombres, la enfermedad es mucho menos frecuente y no hay hasta el momento ningún estudio que nos permita detectar si tiene el virus del HPV sin lesiones. Entonces, los varones, tanto como si nosotras las mujeres tenemos lesiones en otro lado, vamos, o es un hallazgo del médico cuando vamos a un control periódico o el paciente o la paciente tiene algún tipo de síntomas. Estamos hablando fuera del cáncer, fuera de lo que es el cuello del útero, ¿no? Tal vez sea también importante recordar cada cuánto tiempo es recomendable hacerse el PAP, sobre todo porque con el tema de la pandemia, muchas mujeres se alejaron de los consultorios y la rutina sistemática tal vez anual quedó un poco abandonada por el camino. ¿Cuál es el tiempo prudente para hacerse este estudio? Bien, las guías actuales que nosotros tenemos que van a cambiar a la brevedad, lo que nos dicen son la realización de PAP a Nicolau como mínimo cada tres años. Eso sería en la población general y sana, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros las pacientes tenemos que ir al control ginecológico anual, ¿sí? Que en ese momento el ginecólogo va a detectar, de acuerdo al interrogatorio, como cuando vamos a cualquier médico, si nosotros amerita que nos hagamos el PAP más seguido, ¿sí? O va a tener algún hallazgo clínico que lo haga sospechar y pida quizá una colposcopía también. Entonces ahí radica la importancia, no solo del control, cada tres años, o a veces que lo hacemos un poco más frecuente al PAP a Nicolau, sino el control con ginecólogo, que es quien nos guía, también individualiza lo que dicen las guías que son a nivel poblacionales. No sé si me explico. También recordarle a la audiencia que las mujeres tienen un día de licencia remunerada al año para poder ir a hacerse este estudio. Y no quería dejar de hacerte una pregunta que hay siempre mucha paranoia en torno a la vacuna del HPV a nivel popular, muchos fantasmas en torno a los efectos secundarios. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bien, en realidad, claro, la vacuna creo que entró con el pie izquierdo, ¿no? Es como que fue muy polémica en su momento, al inicio. La vacuna, lo que podemos decir es que es una vacuna extremadamente estudiada desde el inicio, que cada vez que ocurrían efectos adversos a nivel internacional, y nosotros también tenemos un sistema de vigilancia a nivel nacional de efectos adversos, efectos secundarios importantes de la vacuna se reportan. Y lo que se ha visto es que no solo es efectiva, que es lo que hablábamos, sino que es una vacuna segura. Los efectos adversos son similares a los que... Tiene la vacuna de tétano, por ejemplo. Ahí va. Entonces... O cualquier otra medicación. O cualquier otra... Todas las vacunas... Secundarios existen en cualquier fármaco. Ahí va. Fármaco tienen efectos secundarios. Los efectos secundarios más importantes de la vacuna del HPV son el dolor en el sitio de punción, que se pone eritematoso, puede tener algo de calor, rubor, levemente edema, que creo que es lo mismo que nos da cualquier otra vacuna. Entonces, de a poco nosotros tenemos que ir ganando confianza en lo que es esta vacuna y saber lo que previene, porque muchas veces no sabemos qué es lo que previene o no sabemos por qué nos hacemos el PAP. Yo creo que estas instancias son muy importantes para poder informar y que la gente entre conciencia que podemos prevenir esto y con el gesto de vacunarnos o hacer los controles periódicos o incluso hacer el PAP Nicolau, podemos disminuir, incluso erradicar el cáncer de cuello de útero. ¿Y cómo puede influir el HPV o eventualmente el cáncer de cuello de útero en la fertilidad de una mujer? Bueno, en realidad, a ver, el cáncer de cuello... Sin irnos más lejos, capaz que no tan al cáncer de cuello de útero, las lesiones previas al cáncer de cuello de útero, que esas sí las podríamos evitar con la vacuna, lo que pueden incidir con el tratamiento, que es lo que habitualmente nosotros conocemos como conización, que se saca el sector distal del cuello del útero, acorta el cuello y podemos tener complicaciones, quizá en el futuro embarazo, que aumenta el riesgo de partos de pretérmino, entre otras cosas. Pero eso sería uno de los elementos que nosotros podemos tener cuando nos hacen una conización, si bien es poco frecuente, existe. Y después, cuando la paciente tiene un cáncer de cuello, ahí sí es más importante el efecto en la vida reproductiva de la paciente y depende mucho del momento en que se detecte ese cáncer, del estadio, ¿no? Porque puede ser que si es en estadios iniciales, solo se hace una conización o se saca todo el cuello y la paciente seguramente pueda tener hijos, ¿sí? O si es más avanzado, bueno, va a requerir la histerectomía, sacar el útero, incluso tratamientos con radioterapia, bueno, quimioterapia, que ahí sí... Ya son más invasivos. Son más invasivos y seguramente la paciente no va a poder tener hijos. Muy bien, Luciana Bertolino, ginecóloga, muchas gracias por esta entrevista. Muy amable. Gracias. Gracias.